¡Aquí estamos en la escuelita de Marlín! ¡Me mando hoy en el planificado de un evento para los niñitos! ¿Qué? ¡Siéntate! ¿No ves que nos vio? ¿No ves que nos vio y no puede venir y se puso a llorar? ¡Muchas! A ver, pues llega aquí. ¡Me mando! ¡Gracias! ¡Gracias!